10. 10 pasos para pasar de vivir marginado a rodeado de amigos. A lo largo de estos 10 pasos te voy a enseñar cómo darle la vuelta a la situación. No va a ser fácil, pero vale la pena porque tu vida está a punto de cambiar como nunca antes lo has hecho. Bien, primero decirte que aunque mi vida ya está rodeada de amigos, estoy poniendo en práctica también lo que te voy a decir aquí porque confirmo así su efectividad. Hazlo y verás resultados. Primero, apúntate a cursos. Apúntate a cursos en Meetup, por ejemplo en tu ciudad, imagínate que eres de Zaragoza, pues en amigozaragoza.com te registras, acude a eventos, hay grupos de WhatsApp, gente que se reúne. Vale, primer paso, apúntate todo lo que haya disponible, especialmente si es de gente que busca hacer nuevos amigos. Esto he hecho un poco para atrás y es verdad porque puedes pensar, hostia, que clase de mordor o marginados tiene que ir a esos grupos que no tienen amigos. No, no tiene por qué, hay gente que no está contenta con su vida, con la gente que tiene y le gusta hacer grupos de amistades, conocer gente nueva, salir de entornos nuevos. Y hoy en día internet tiene la facilidad que nos permite eso. Así que no te predispongas de forma negativa y estate abierto. Apúntate todos estos cursos y ve. Número 2. No desperdicies jamás ni una sola oportunidad para ir a cualquier evento o quedada. Tienes que tener en cuenta que este proceso durará unos dos meses, como mucho dos meses, para dar un cambio radical a tu vida. Así que en estos dos meses tienes que obligarte a salir y acudir a todos los cursos y eventos posibles. Si te vas a amigosmadrid.com y hay quedadas de tal o tal, o ves que hay gente que tiene grupos de whatsapp, di que te unan, ve a las quedadas, no desperdicies. Ninguna oportunidad para quedar y conocer personas. Porque tu grupo social se va a expandir mucho. Vale, da vergüenza, da miedo, pero es lo que hay. Si quieres cambiar, no te puedo tirar una maceta en la cabeza y ¡pam! ya has cambiado. Tienes que actuar. La única forma de salir de ser un marginado o alguien que tiene pocos amigos a estar rodeado de amigos es haciendo esfuerzo. La gente que de forma natural lo consigue, ya lo hace así. Así que tenlo en mente. A ver... Vale. Tres. Memoriza sobre ti una historia sobre ti, convincente, no del rollo yo, yo nací en la Edad Media y soy inmortal, no gilipolleces no. Sino cosas que no digas solo soy albañel, mira pues yo empecé trabajando en la empresa de mi padre, tal, luego quebró, me fui a vivir aquí, tal. O sea, es que se cuente todo de una forma un poco épica, no en plan del señor de los anillos, pero sí que no digas solo soy arquitecto. Que hay una pequeña historia detrás, porque es verdad que la diferencia es brutal. Es decir, soy albañil a contar una pequeña historia sobre quién tú eres o un poco lo que te está definiendo. No solo soy albañil, soy comecocos, no. Que hay una pequeña historia. Y esto lo he puesto en práctica cientos de veces y la diferencia es brutal. Realmente tú eres lo mismo, eres un albañil. Pero la forma de contarlo es la diferencia entre que te ven con respeto y decir, ostras, este tío, ¿no? O que digan, vale, otro albañil más. También, infórmate bien sobre qué temas hablar allí donde vas. Si vas a un grupo de baile, infórmate un poco antes sobre la bachata. Busca en la Wikipedia, infórmate, aprende algunos pasos. Ve bien informado. Porque si no sabes hacer muchos amigos, es obvio que la conversación no te saldrá por los sobacos, ¿no? Entonces ve preparado. Como he dicho, esto es algo de trabajo. A mí lo que me revienta mucho es la gente que se queja. No tengo amigos, no sé qué. Y luego no quieren salir nunca. No quieren hacer ni el más mínimo esfuerzo. Joder, si te quejas, pedazo de melón, haz algo y cambia tu vida. Así que cuando vayas a cualquier evento o tal, estate bien informado antes. Infórmate para que puedas tener temas de conversación y no te quedes... ¿Pero qué cojones digo ahora? Vale, a ver. Vale. Cuatro. Habla siempre. Fuerzate a hablar. Introducete en los grupos, en conversaciones. Si ves que estás en un grupo y hablan todos y tú no puedes hablar, ponte al lado de alguien que esté un poco aislado ahí o en otro grupo, ponte a hablar. Ponte siempre donde puedas hablar, compartir y aportar. No te pongas como el típico cabezalata en medio de un grupo de 10 personas que solo hablan dos o tres y estoy mirando. Sí, soy subnormal y solo estoy mirando. Vete mejor a un grupo de tres, más cerrado. Hola, ¿qué tal? Bueno, introdúcete. Es importante que te fuerces a hablar y conversar. Sí, lo sé, tendrás miedo, te dará vergüenza, pero tienes que hacerlo si quieres cambiar tu situación. Cinco. Sonríe siempre al hablar, al saludar. Mantén un lenguaje corporal abierto. Yo he visto gente con fobia social que va a un grupo así, joder, y parece que sean talibanes porque van así. Hola, me va a dar un puto ataque al matar, a todos hijos de puta. Pues obviamente te harás un poco de miedecillo, ¿no? Acostúmbrate a sonreír. Practica si quieres con las dependientas o los dependientes. Hola, por favor, un pollo con carne humana, por favor. Practica con dependientes o dependientas el sonreír al hablar. Y tu lenguaje corporal debe ser abierto. Así, no así, cruzado. Abierto. Muéstrate abierto. Lenguaje corporal abierto y se sonriente. Te das mucha más confianza. La diferencia de cómo alguien te percibe cuando dices, hola, ¿qué tal? Me llamo Paco. Hola, ¿qué tal? Me llamo Paco. Es brutal. Haz la prueba. Ve a un restaurante y pide un bocadillo sonriendo. Verás que la camarera automáticamente te devuelve la sonrisa. Es un reflejo automático. Y luego haz lo otro diciéndolo thrill y borde. Verás que la respuesta es brutalmente distinta. Seis. Utiliza buenas excusas para pedir el número de teléfono. No vayas como un perturbado. Abre tu teléfono de reviento. No, no. En los grupos estos, estate hablando. Cuando encuentres algo en común con una persona y dices, ah, qué guay. Pues mira, si quieres, yo conozco tal, podemos quedar un día y ver. Ah, sí, bien. Pues dame tu número que me lo apunto. Sí, algo congruente. Que surja. No vayas pidiendo el número. Quiero amigos, dame el número. Quiero amigos. No, haz que surja. Conversa con alguien. Busca un punto en común. Y a raíz de ahí puedes proponer una quedada. Sin fijar nada, porque si no la otra persona se va a agobiar. Normalmente, a menos que estés conociendo mucho a la otra persona, no es el plan. Sí, pues podríamos hacer esto. Ah, vale, van, pásame el móvil. Y al día siguiente queráis. No suele ser así. Luego, por WhatsApp, te lo tienes que currar. Hablar un poco. Hablar de tal. Hablar de eso que vais a hacer. Y luego, quedar. Para que la otra persona esté cómoda. Es decir, cúrratelo. Haz que surja. Pide el número. Luego, cúrratelo. Y queda. Siete. Pégate más a aquellas personas que ves que son organizadores. ¿Qué es un organizador? Pues, como te he dicho, el típico que queda un grupo de WhatsApp para gente que se reúna. El que veas que está más preispuesto a presentar a gente, a unirla. Porque esa persona es la que te va a informar a ti más y la que te va a mover más. Si te pegas al lado de un cabeza lechuga, de esos que no se mueven ni con escopeta, de esos subnormales que van a un evento y no quieren conocer a nadie, o que tienen un grupo de amigos y no te lo van a presentar en la puta vida. Huye de estos carrozas o carrozas. Huye. Pégate a aquellas personas más sociales, predispuestas a crear grupos, a unir a la gente, a presentarte amigos, a hablar, a quedar. Esta gente es la que te interesa. Porque te va a abrir sus círculos sociales y vas a conocer muchas más personas. Es mejor conocer uno de estos que 15 de los normales o de los cabezachapas. 8. Que te rechacen... Que hace un poco de calor... Que te rechacen es normal. Es habitual. Tienes que ir predispuesto a que te pueden rechazar. A que puedes pedir un número de teléfono y no te lo den, o luego no te lo hagan caso, o que no te quieran meter en un grupo. No pasa nada. No te desesperes. No te juzgan a ti. Son subnormales de Alicia del País de las Maravillas. No pasa nada. Y quizás tú eres un poco rarito y tienes que habituarte a socializar. Además, no pasa nada. La gente es imbécil. Eso lo sabemos. Hay gente que te puede escartar por subnormalidades. No es tu culpa. Y la vida es así. La vida se basa en recibir rechazos y aceptarlos. No pasa nada. Tú vas a tu objetivo. Que es pasar a vivir rodeado de amigos. Tener muchas cosas que hacer. Y por lo tanto no te preocupes. El rechazo es normal. Lo aceptamos de antemano porque si no, si vas y te encuentras el más mínimo rechazo, vas a entrar en pánico. Un pánico que te cagas. Y te vas a quedar igual que como estabas. Y yo no quiero que te pase eso. 9. Sé siempre educado, simpático y abierto. Pero no tonto. ¿Qué significa? Que tú eres abierto, simpático, pero no dejes que te tomen el pelo. Si alguien te vacila, se lo dices. Oye, a mí esto no me gusta. Dilo sin pudor, pero proporcionadamente. Si te dicen, me gusta tu pena, a mí no me vaciles, hijo de puta. No, no, si no algo que ves que alguien se está riendo de ti o te intenta vacilar, se lo dejas claro. Sé siempre educado, muy educado, simpático, alegre, pero no tonto. Que quede claro. 10. Busca un equilibrio siempre, pero siempre. Y esto no te lo saltes nunca en tus relaciones de amistad. ¿Qué significa un equilibrio? Que si ves que la gente siempre quiere quedar contigo porque tú les llevas con coche, cuidado. No vayas siempre con coche. Lleva un equilibrio. No tienes que estar siendo utilizado. Si en cambio, por ejemplo, les llevas siempre en coche, pero yo esté recompensado invitándote al café, etc. Vale, tiene que haber una recompensa, un equilibrio. Las amistades, las buenas amistades se basan en equilibrios. Las que se traicionan, las que hablan mal de ti, etc. son las que están desequilibradas. No solo buscamos vivir rodeado de amigos, sino que buscamos hacerlo de forma que nuestra vida sea equilibrada y las relaciones que tengamos sean productivas y satisfactorias. Es obvio que hay gente que estará más a tu lado cuando lo pases mal, gente que solo va a querer estar a tu lado cuando lo pases bien, pero mientras haya un equilibrio, está bien. Porque no todo el mundo aguanta el positivismo. Hay gente que es mejor para desahogarse, gente que es horrible para desahogarse, pero que para pasarlo muy bien está bien. Tienes que buscar siempre un equilibrio. Y sobre todo, algo que les pasa a muchos marginados o gente que quiere hacer amigos pero no sabe, es que son muy intolerantes, son muy quejicas. Deja eso de lado, porque si no dejas eso de lado, te vas a encontrar con que va a haber gente que no te va a querer conocer y vas a despediciar a gente por puros prejuicios. Los prejuicios se dejan al lado cuando queremos vivir rodeado de amigos, porque los prejuicios te impedirán conocer mucha gente interesante. Y eso te lo muy en mente. Si tú quieres pasar de marginado social a vivir rodeado de amigos, te recomiendo mi videocurso de Superar la timidez y ser sociable. Lo encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado vídeos. Recuerda que en la descripción del vídeo os dejo el enlace hacia este producto. También os recomiendo mi audiocurso de cómo ser asertivo, que encontrarás en verdaderaseduccion.com en el apartado audios. Espero que te haya gustado este vídeo. Recuerda comentar, decirme qué te ha parecido tu opinión para que puedas responderte. Dale a like, sobre todo suscríbete y... ¡Nos vemos!